no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados a los compañeros presentes a manera de homenaje les pedimos unirse con un solo presente José Luis Gamboa presente Margarito Martínez Esquivel presente Lourdes Maldonado presente Roberto Toledo presente Eder López presente yo podía terminar aquí el programa y señalar que no tengo nada que agregar esta fue la bofetada que se llevó hoy el presidente de los periodistas de Tijuana y que hizo el presidente seguir atacando a la prensa y mire lo que me hace el presidente a mí y esta venganza que trae que me haya mandado a investigar y todo eso por haberle revelado los escándalos de su hijo no es nada son cosquillas comparado con los colegas que tienen que enfrentar la muerte los secuestros, los levantones, las amenazas de funcionarios locales gobernadores acuérdense que una de las personas muertas señaló al gobernador morenista Bonilla como quien la estaba acosando y terminó muriendo los narcos, los jefes policíacos coludidos con los narcos, las autoridades también en ello era como para que el presidente entendiera que su discurso de violencia hacia los periodistas sean o no sean periodistas famosos crea una atmósfera de violencia se lo ha dicho a todo mundo le vale le vale y por eso le dieron esta bofetada en la conferencia mañanera como sucedió también en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores en la conferencia mañanera en la Ciudad de México en Palacio Nacional y ahora en su gira por Tijuana en los primeros tres años de gobierno de López Obrador han sido asesinados 30 periodistas y esa es una cifra récord en los primeros tres años de Peña ni en los primeros tres años de Calderón ni en los primeros tres años de Fox habían matado a tantos periodistas en el país ni cerca si continúa esta tendencia Dios no quiera va a ser por mucho el peor gobierno en términos de asesinatos de periodistas ¡Gracias! ¡Gracias!